hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo una receta de leche frita que está riquísima y muy económica si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un cazo a fuego bajo ponemos medio litro de leche añadimos una rama de canela piel de medio limón lo dejamos calentar antes de que empiece a hervir apagamos el fuego y dejamos reposar en un bol ponemos 3 yemas de huevo 100 gramos de azúcar y lo mezclamos una vez está bien integrado lo reservamos y seguimos con la receta en un bol ponemos 100 gramos de maicena y la añadimos 250 mil litros de leche lo mezclamos todo bien hasta que se integre completamente la añadimos a la mezcla anterior del huevo y la azúcar lo mezclamos todo perfecto ya lo tenemos ahora sacamos la canela de la leche en las pieles de limón y vertemos la mezcla encendemos el fuego muy bajito añadimos una cucharada de esencia de vainilla 20 gramos de mantequilla que mezclamos poco a poco se va expresando hasta que nos queda una crema así apagamos el fuego y la vertemos en el molde es de 22 centímetros de diámetro mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perdés ninguna receta nueva pero estamos por arriba una vez está frío lo tapamos con film transparente lo ajustamos bien para que no haga una capa de arriba perfecto elevamos el frigorífico durante dos horas y si es de un día para otro mucho mejor pasado el tiempo quitamos el film transparente ponemos una madera encima y le damos la vuelta quitamos el molde y lo cortamos en tacos cogemos uno y lo pasamos por arena lo reposamos bien lo pasamos por el huevo y lo friemos y ya tenemos el aceite caliente una vez está doradito le damos la vuelta y cuando estaba hecho lo sacamos con un plato ponemos azúcar y añadimos dos cucharaditas de canela lo mezclamos bien y lo reposamos y ese de bonito queda y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mire 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 es una pasada y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a like y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.